hola hola les habla la biblia del fúrgol del fúrgol en este vídeo vamos a hablar del partido españa 1 rusia 1 y de lo lindo que sea esta pizarra como siempre les recuerdo que hoy acá sin pautas en edición sin teleprompter grabando todos de mi celular y ahora sí un poco lento para poder conectar una idea con la siguiente sin hacer largas pausas de carmen blanco ok entonces vamos a hablar primero de los goles ya entonces de rojo españa y de azul rusia entonces este es el arquero aquí en fifth y este es de gea y españa ataca para allá que hay entonces españa un córner ya y se produjo un error y luego acá un córner o una pelota parada un centro y un jugador irresponsable saltó con la mano para arriba básicamente me parece que fue el mismo jugador que provocó el autogol ya básicamente este jugador votó el partido ya quizás la pelota iba para gol quizás el arquero no la llegaba eso no lo sabemos nunca pero este jugador se lleva el crédito digamos la derrota entonces este jugador comete salta con un tití ok que él salta así con la manito para arriba ya él se lleva es el símbolo de la derrota por lo menos para mí pero bueno por lo menos desde el punto de vista se hay que culpar a un jugador eso me refiero que para mí ya pero el técnico el técnico fernando hierro fue víctima de jugar con un equipo prestado ya lo hemos hablado mucho acá que cuando tú tomas un sistema o lo copias y se te presenta un problema no sabes cómo solucionarlo porque ese sistema no es tuyo ok en este caso no se puede culpar a fernando hierro porque él de copiar él simplemente agarró el equipo dos días antes y no tuvo elección de copiar o no él tuvo que seguir la misma línea tratar de parchar ok pero básicamente fue un error él no supo solucionar el digamos la parte táctica el problema táctico que se le presentó la adversidad táctica que se le presentó él no lo pudo solucionar ok entonces vamos a explicar qué fue lo que sucedió este es el arquero aquí en fifth y vamos a explicar lo que sucedió y después vamos a explicar cómo se resolvía bueno una de las grandes sorpresas que nadie esperaba ya era que en el partido contra Arabia Saudita 5-0 Egipto 3-3 goles con Uruguay perdieron 3-0 Rusia perdió 3-0 pero en los tres partidos ellos salieron a buscar a ganar ellos salieron a ganar los tres partidos el de Arabia el de Egipto y el de Uruguay también los salieron a ganar incluso cuando iban 2-0 y ya Uruguay los había perdonado varias veces ellos todavía iban a presionar arriba a Uruguay y fue cuando Uruguay se terminó de molestar y les hicieron el tercero porque ya Uruguay no quería hacer más goles Uruguay con el 2-0 estaba bien ya porque después si goleas al local más adelante cuando tú sigues cuando tú progresas el público local ya lo perdiste si goleas a su selección entonces Uruguay estaba tranquilo con el 2-0 y dijeron no los vamos a seguir goleando porque después el público se va a poner en nuestra contra en los próximos partidos y no queremos eso pero como Rusia se siguió tratando de meter aunque sea un gol en ese partido los uruguayos ya se enojaron y metieron al tercero ok pero cuál fue la primera sorpresa de este partido que Rusia no lo saclió a ganar ok esa fue la gran sorpresa de este partido que todos esperábamos que Rusia iba a salir a ganar y no lo hizo salió con una estrategia para ganarlo digamos ok lo ganó pero lo ganó tácticamente no con actitud a eso me refiero ok los otros tres partidos ellos salieron a ganarlo hacia adelante este no salieron a ganarlo hacia atrás entonces qué fue lo que hizo Rusia o sea cómo fue el partido cómo se desarrolló lo vamos a exagerar ok entonces vamos a colocar primero a Rusia son los azules lo vamos a exagerar y vamos a decir que todos sus jugadores estaban defendiendo lo cual no sé hasta qué punto es exageración y hasta qué punto no es exageración pero lo vamos a hacer así este es el árbitro ya ya hablando del árbitro este es el árbitro hablando del árbitro fue penal o no fue penal no fue un penal claro y está jugando contra el local ya sí está el VAR sí pero no fue un penal claro tumbaron a dos jugadores la pelota pasó cerca sí pero realmente no fue un penal claro fue como un agarrón y está jugando contra el local ya ese penal no lo iba a cobrar nadie ya cuando yo vi la jugada yo dije no lo van a cobrar era muy difícil que lo cobraran ok sigamos de todas formas la única bueno la única opción que tenía que tenía España de ganarlo era por un corner que fue precisamente en esa jugada que tumbaron a uno o a dos jugadores ok no sabemos exactamente eso es lo que no si hubo agarrón antes o no ok en todo caso no fue un penal claro por eso no se cobra España solo podía ganar por corner o por un penal ok porque había pero por un penal había menos posibilidades ok porque ellos casi nunca entraron al área o sea la única forma que lo podía ganar era de corner o de penal producido por corner que fue como vino la jugada de la controversia ok ya pero que fue lo que sucedió vamos a suponer vamos a exagerarlo que no sé hasta que punto es exageración y que no que Rusia se defendía Rusia son los azules Rusia se defendía con los 10 o sea con los 11 incluyendo el arquero ya vamos a suponerlo entonces que fue lo que hizo Rusia ellos dijeron lo explicamos acá España juega con pasillos ellos se mueven en forma vertical todo el tiempo y muy rara vez en forma horizontal ellos solamente se mueven en forma horizontal para comenzar otro pasillo entonces que fue lo que dijo Rusia ok este jugador tiene el balón vamos a colocarlo en el medio vamos a colocarlo acá ya todas las jugadas se dieron por el lado de acá por el lado de donde entró Iniesta luego pero antes del lado de donde estaba Costa y donde estaba Isco casi todas las jugadas se dieron por el lado de allá otro error haber sacado a Costa ¿por qué? porque un partido que está muy apretado especialmente por disciplina táctica necesitas un jugador que juegue al límite en ofensiva porque ese jugador tú no sabes cuándo se va a poder deshacer de alguno de los defensas y convertirte en un gol eso fue un gran error Costa no existió es cierto Costa en el partido fue anulado es cierto pero todo el equipo de España fue anulado entonces explícame cuál fue tu criterio para sacar a Costa pudo haber sido cualquier otro porque todo el equipo fue anulado no fue que Costa fue anulado todo el equipo fue anulado entonces cuál fue tu criterio para cambiar a Costa y cuál fue tu criterio para hacer para los cambios que hiciste no tenía ni pies ni cabeza los cambios que hizo España a diferencia de Rusia que dejó sus mejores jugadores afuera porque ellos apostaron al empate y dijeron necesito dejar a mis mejores jugadores afuera porque igual a esos jugadores si no entran si entran desde el comienzo y se cansan los tengo que sacar y voy a tener que meter unos nuevos y si esos nuevos no funcionan voy a perder el partido en el alargue y generalmente eso es una buena lógica porque se supone que cuando entran todos los jugadores están frescos y es bueno meter a tu jugador bueno cuando los otros están frescos porque si metes a tu jugador no tan bueno cuando los otros están frescos la diferencia entre ellos es aún mayor ya pero el técnico de Rusia se arriesgó y le funcionó dejó a Smolov y al otro jugador los nombres son difíciles de pronunciar y difíciles de recordar pero dejó a dos buenos jugadores fuera del once titular porque él dijo si igual a esos me voy a sacar porque van a tener mucho gaste y prefiero que entren frescos y luego ellos van a ser igual o mejor que un bueno de España que esté cansado además si los meto a los buenos después esos buenos me van a convertir los penales ok o hay mayor oportunidad probabilidad de que conviertan los penales entonces eso fue lo que hizo Rusia metió a sus dos jugadores los dos que son muy buenos los dejó en la banca y luego los metió ya para que patieran el penal y para que tuvieran un poco más de oportunidad en el en el ataque aunque no fue el caso porque no simplemente se metieron atrás ok ya pero que fue lo que ocurrió en el partido los rojos son España entonces España tenía la pelota y los azules son Rusia entonces Rusia si este jugador tenía la pelota ellos hacían esto estos dos jugadores quedaron libres ¿por qué? porque España va a jugar con pasillos su pasillo ellos no salen de su pasillo ellos a lo más pasan de un pasillo a otro ellos no se van a saltar pasillos entonces da lo mismo si estos dos jugadores estaban libres ok eso fue lo que hizo Rusia entonces estos dos tres jugadores que están acá uno es la marca pero cuando ya tenían ese jugador tenía la pelota ellos ponían dos jugadores a los lados y uno al frente entonces ¿qué hago con eso? este jugador no la puede pasar para el lado ya o al menos sin retroceder digamos no la puede pasar para el lado y tampoco la puede pasar para adelante este jugador tomó la pelota y no la puede pasar para el lado y tampoco la puede pasar para adelante Fernando Hierro el jugador que toma la pelota no la puede pasar para el lado y no la puede pasar para adelante ok entonces este jugador está allí no la puede pasar para el lado no la puede pasar para adelante entonces allí estamos durante dos horas 90 minutos más 30 ya el primer tiempo fue un poco más suelto especialmente cuando España mete el gol Rusia todavía estaba metido atrás por cierto pero creían que de alguna forma lo podían empatar y lo hicieron entonces el primer tiempo estuvo más suelto al menos algunos pasajes ya después fue un monótono no la puede pasar para adelante no la puede pasar para el lado no la puede pasar para adelante eso fue todo el partido ok entonces como se hubiese podido vencer este sistema porque no se venció ya hay tres formas de vencer este sistema ya pero una sola o dos son las que España hubiese podido utilizar ya una forma de vencer este sistema era cambio de lado por atrás por el medio incluso dividiéndola porque lo importante no era cambiarla de lado con éxito en un caso como este ok quizás de cinco cambios de lado uno solo te iba a resultar pero si uno solo te hubiese podido llevar al gol y no solo eso sino que los cuatro anteriores tu idea ni siquiera es que tu pase tenga éxito tu idea es que se desordene Rusia en las transiciones que se desordenen ya que se desordenen entonces esa era una opción los cambios de lado por atrás rápido los cambios delante al intermedio de las dos líneas o los cambios de lado por adelante la línea lo mismo lo que querías era que incluso si el pase ya se siguió para afuera se perdía sí pero incluso si el pase lo interceptaba Rusia ya los estabas desordenando y le podías aplicar una presión alta ok cuando un equipo está muy disciplinado y no lo puedes vencer porque no lo puedes pasar para el lado o para adelante tienes que desordenarlos no sólo con la intención de ganar sino con la intención de desordenarlos y de quebrar la disciplina que tienen de alguna forma ok tratar de generar un accidente o tratar de generar alguna desconcentración porque son 10 jugadores algunos se van a desconcentrar incluso el arquero ya es una buena probabilidad de que uno de once se desconcentre si los tratas de desordenar ya pero ese tipo de jugadas se la podemos dejar para ver si Croacia lo hace en el partido de cuarto porque ellos sí tienen a los jugadores Modric y Rakitic que las pueden cambiar de lado y lo otro es que no sabemos si Rusia se va a meter atrás contra Croacia a lo mejor lo salen a ganar como contra Arabia como contra Uruguay como contra Egipto y así básicamente la sorpresa principal fue que Rusia no salió a ganar ya eso fue como que todas estaban en shock pero sigamos esa es una forma de ganarlo cambio de lado ya esa no es una forma de ganarle a Rusia es una forma de ganarle a un equipo que juega así y a un equipo que juega como España que estaban trancados ya cuál es la segunda forma de ganarle este equipo y la única o la que más se ajustaba a la forma de jugar de España ya de España con Lopetegui con Hierro este es un equipo prestado ya porque Hierro en realidad le juega al centro del cabezazo como en la época de la furia roja entonces este era un equipo prestado cuál es la otra forma de ganarle este equipo que sucedió cuál fue un momento muy cómico que donde todos nos reímos del partido un momento en el que todos nos reímos está el partido así ya y la misma cuestión no sé si fue este jugador o fue este jugador o fue este no sé era lo mismo ya pero hubo un cambio de lado por atrás ya a ras de piso como le gusta a España no me acuerdo no recuerdo bien si fue con escala ya pero fue un pase donde estos dos jugadores los libres tuvieron una oportunidad por atrás ok incluso que lo hicieron lento no tan rápido incluso que a Rusia le dio oportunidad de organizarse sin ninguna complicación fue un fue un momento donde se vio la grieta de Rusia en este sistema ¿por qué? porque un jugador recibió por acá y luego este jugador los jugadores de Rusia venían haciendo la transición ya vamos a hacer la transición en azul la transición ya porque ahora vamos al otro pasillo transición transición lo vamos a colocar en el medio de la flecha y no al final porque estamos en la transición medio de la flecha y lo mismo por acá transición ya ahí se hace más complicado tú en el medio en el medio entonces este jugador tenía que venir al que hizo el pase y este jugador a este y este con este que era lo que generalmente hacía España este jugador seguía con este seguía con este entonces este jugador lo vamos a colocar en verde entonces este jugador se iba para allá y ellos dos iban juntitos ya pero que fue lo que sucedió en esta jugada en particular este jugador dijo no esta pelota es para él y yo me voy a meter para acá y este jugador dijo oh lo más obvio es que este jugador recibe la pelota así que yo me voy a meter para allá ayudarlo ya incluso creo que la jugada pasó más al centro no sé lo estamos nada más mencionando que fue lo que sucedió estos jugadores estos dos jugadores colisionaron y fue algo muy chistoso que sucedió en el encuentro estos jugadores de de España colisionaron incluso se llegaron a caer del tropezón pero este jugador estaba haciendo la transición para acá este jugador había quedado colgado o incluso tendría que ver la jugada bien para ver si quedó colgado o si venía lejos ya pero allí hubo un gran espacio donde habían dos jugadores entonces este jugador como vio que estaban golpeados no supo qué hacer y la jugada no terminó en buen destino ok pero allí estuvo la grieta si esos dos jugadores no se hubiesen tropezado y este jugador hubiese tenido a dos posibilidades para convertir el gol y esa opción me parece que nunca se explotó más durante todo el encuentro fue algo que sucedió por situación de partido y que no se explotó más que era hacer eso ya un cambio de lado incluso no tan rápido o sea algo accesible para España ya incluso ellos lo hubiesen podido tratar de hacer rápido y colocar parejas colocar parejas había que colocar parejas ya vamos a suponer incluso que no hubiese sido una transición ya eso es una forma de hacerlo con la transición pero otra forma hubiese sido derechamente colocar siempre parejas y ahí tenemos cada jugador tiene su tiene su su persona que lo está marcando entonces ¿qué se hubiese podido hacer? esto es un juego de ajedrez tú haces algo tú mueves una pieza y esperas a que tu rival mueva otra pieza ya porque si yo hago esto y Rusia no hace nada ahí estoy ganando la ventaja yo de nuevo con mi superioridad en plantel porque ya no tengo los dos jugadores que me están evitando que yo la pase para el frente o para el lado o para el frente entonces allí ya era una ventaja pero vamos a suponer que Rusia hubiese hecho lo mismo y hubiese ya vamos a hacerlo paso a paso para que no para que lo veamos bien y no simplemente sacar uno al final teníamos la misma situación solo que con pareja estamos suponiendo que Rusia hubiese seguido haciendo lo mismo ¿ok? pero ya tengo dos jugadores juntos tengo dos jugadores juntos los jugadores que no sé para dónde va a correr el uno o el otro porque si este jugador corre para allá y este jugador corre para allá a ellos les va a tomar un segundo o menos de un segundo pero les va a tomar un poquitín de tiempo que se puede aprovechar en el que quién va a agarrar a quién ¿ok? si lo importante acá era dar la sorpresa sacar una ventaja mínima si eso era lo que necesitaba ¿ya? esa era la otra forma colocar las parejas derechamente o formar una pareja en un momento de transición como lo expliqué anteriormente entonces acá tenemos la segunda forma de que se hubiese podido ganar segunda opción opción A opción B tipo A y tipo B tipo A transición y tipo B parejas ya formadas con anticipación ya que Rusia sepa que hay parejas y la tercera forma ya que incluso antes de que ocurriese esto fue lo que yo pensé ya de hecho esto fue algo que vi en el momento que se me ocurrió en el momento cuando lo vi oh se puede ganar así o sea una pista para para Fernando Hierro pero la forma que me vi se me había ocurrido al principio ya vamos a volver toda la normalidad momento 5 contra 5 la forma que a mi se me había ocurrido al principio fue esta ya este jugador la tiene y está siendo marcado como lo dijimos ya allí está siendo marcado y no la puede pasar para el lado ni para el frente y entonces que hago necesito que alguien se me acerque a él pero que no sea él de al lado necesito poner a un jugador acá ok para que él reciba necesito romper esos tres entonces que voy a hacer voy a colocar jugadores más cercanos voy a tratar de poner esa jugadora allá pero no solamente él los voy a traer a todos para acá porque ya tengo todo el rato intentando lo mismo y no le puedo pasar para el lado ni para adelante entonces voy a traer a todos mis jugadores para acá todos y a este lo voy a traer para acá para que él la reciba y luego esto es un juego de ajedrez yo muevo una ficha y tengo que esperar a que mi otro contrincante mueva la otra ficha entonces yo muevo mis jugadores para acá hay dos opciones Rusia deja todo igual y yo tengo un espacio para jugar ahora tengo estos jugadores libres y tengo esta área libre que la puedo utilizar para pegarle al arco para hacer pasecitos que otro le pegue desde lejos que también se puede ya porque ese es otro de los problemas de España España tiene un problema ya desde hace mucho tiempo ya esto viene incluso desde cuando fueron campeones del mundo ya España cree que ellos están jugando fútbol americano esto es un problema que tiene ya décadas quizás ya desde que ganaron la primera euro desde que ganaron la copa del mundo ellos creen que esto ellos no saben que esto es fútbol ellos creen que esto es fútbol americano ellos creen que para anotar un gol ellos no saben que la pelota tiene que entrar al pasar esta línea y entrar al gol no ellos creen que es fútbol americano ellos creen que la pelota y el jugador juntos deben cruzar la línea de gol ya porque ellos quieren llegar allí y cuando están allí bien cerca entran la pelota del jugador juntos porque ellos creen que esto es fútbol americano no esto es fútbol también le pueden pegar de lejos y si la pelotita cruza esa línea sola también es un es un gol ok no es necesario entrar la pelota del jugador juntos ok ya pero no seamos ingenuos que iba a suceder si Rusia hacía si 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 España hacía esto lo más probable era que Rusia iba a tener que adelantar sus líneas quizás no tan exagerado quizás ya un poquitín más atrás ya porque hubiese tenido que adelantar sus líneas y acá les hubiese quedado todo este espacio para ellos aprovechar un poco su su velocidad o su buen toque hubiesen tenido todo este espacio y hubiesen tenido al arquero de Kingfif teniendo que salir a cortar pases largos a salir y ahí lo hubiesen vuelto loco ok entonces por cualquiera de las dos formas ya si hubieses colocado a jugadores entre las líneas vamos a hacerlo con el azul porque no se está escribiendo este ya entre las líneas entre líneas jugadores colocar jugadores entre las líneas ok entonces acá está una línea ya bueno acá este está esto están haciendo lo de los tres ok este fue el que me sobró él no viene de acá pero lo estoy haciendo para hacerlo rápido ya entonces estamos muy lejos me están marcando así me tienen mal ya entonces tengo una línea y tengo otra línea ya coloco jugadores dentro de esas líneas dentro de esas líneas ok ya este lo coloco acá delante de este les pongo estos dos juntitos para ver si pueden hacer algo y pasárselo a otro entonces si Rusia se viene para acá no importa porque tengo todo este espacio ok pero básicamente eso fue un un rompecabezas que hierro no pudo resolver no lo pudo armar ok y España se fue de la copa del mundo por este sistema que le bloqueó lo neutralizó completamente entonces si les gustó esto ha sido todo para este video si les gustó le pueden dar a like manito para arriba me gusta no olviden compartirlo así más personas pueden ver el video también se pueden suscribir y darle a la campanita para que les llegue la notificación cuando yo haga otro video y así no se lo pierden y les recuerdo que también tengo una página donde me pueden hacer donaciones y se despide usted es la Biblia del Fúrgol del Fúrgol y así no se lo pierden y así no se lo pierden y así no se lo pierden